Hola, saludos, espero que se encuentren bien. Estoy súper contenta. Mi nombre es Yomayra. Para las personas que no me conocen, ya se fue septiembre y estamos en un nuevo mes en octubre. Y llegaron las promociones de octubre. Es el momento de decir gracias por tantos productos gratis. Porque así Yoliving nos consiente muchísimo y te voy a estar compartiendo todas las promociones que Yoliving tiene este mes de octubre. Tanto para Puerto Rico, que es donde yo vivo, y para Estados Unidos. Quédate. Y el primer regalo que nos llega, cuando llegas, por medio del programa de recompensas de lealtad, donde hacemos una programación de que vamos a pedir cada mes, cuando llegas a los 100 pb, lo primero que recibes es que tu envío se va a llegar completamente gratis. No tienes que pagar nada por tu envío. Algo que me encanta de Yoliving es que los regalos de cada mes, por ejemplo, ahora estamos en otoño, pues, ¿qué creen? Todo lo que nos va a llegar de gratis este mes son puros aceites y puros productos, de acuerdo con el otoño. Cuando llegas a los 190 puntos, te va a llegar gratis el aceite de 5 ml de canela, 5 ml de aceite de nuez moscada y un aceite, este es de 15, pero el que te van a regalar es de 5 ml de clavo. De hecho, el aceite de canela y el aceite de clavo son ingredientes de nuestro aceite estrella TIF. Este aceite lo utilizo mucho para apoyar el sistema inmune, así que ese mismo propósito cumple nuestros aceites. Ya que son unos aceites calientes, importante, recomiendo no aplicarlo así directamente a la piel. Recuerden que nuestros aceites no solamente son para el difusor, también los puedes usar ingeridamente o tópicamente. Este aceite de canela, en particular, algunos beneficios que puedes encontrar en él es que es estimulante al momento de la fatiga, así que si estás cansado o tienes algún problema de circulación, te recomiendo que lo utilices con aceite vegetal, un par de gotas y te desmasas en el área donde te duela. Apoya el sistema inmune y también si te sientes con problemas de irritación en la garganta o cuando comienzan esos resfriados, también te puedes apoyar en él, que ya yo lo he hecho en ocasiones anteriores. Entonces, mezclo canela, aceite TIF con cucharada de miel y nos apoya para eso. El aceite de clavo, el aceite de clavo ayuda para masaje, para relajar los músculos tensos y cansados. Nos apoya también para el sistema digestivo, para las náuseas, vómitos o problemas respiratorios como respirados. Y el otro aceite que es el de noz moscada, este lo pedí el mes pasado porque estaba loca de probarlo en Nucmec. Este aceite dice que nos ayuda para el desgaste que ocurre con el tiempo en las articulaciones. Es muy bueno para estimular masaje en las articulaciones. Se destila de su fruto y de su semilla en Indonesia y también nos apoya con las náuseas. Y de verdad que huele súper, súper delicioso este aceite. Luego, en los 250 pb, ya tienes estos tres aceites. Se añade el aceite esencial de 5 mililitros de patchouli. Me encanta patchouli. De hecho, no tengo solamente uno. Tengo uno grande y dos pequeñitos por regalos anteriores también. Es un aceite que en los años 60 en Estados Unidos se volvió muy famoso. ¿Por qué? Tienes que haberlo escuchado. Es muy usado en perfumes, en cremas, en productos para la piel. Este aceite tiene un aroma de verdad que muy, como les diría, como a flor, a dulce. De verdad que a mí me encanta este aroma de patchouli. Es muy usado en jabones. De hecho, en los jabones que yo hago en casa, me encanta hacerlo con este aceite. En productos de belleza para la piel. ¿Por qué? Porque ayuda a regenerar nuevo tejido. Nos ayuda con el control de arrugas, líneas de expresión. Así que es uno de mis aceites que no me falta en mis recetas de mi jabón facial, mi suero facial. Recomiendo mucho, mucho este aceite de patchouli. Y pues en el difusor huele delicioso. Ayuda a crear un ambiente calmante, relajante. Así que vas a necesitar este aceite. Aprovecha que viene de regalito, junto con estos otros tres aceites, añadimos patchouli. Cuando llegas a los 400 pb, te van a regalar este suplemento que los recomiendo muchísimo. Ya lo he consumido anteriormente. Las Immuno Pro. Immuno Pro. Se recomienda tomarlas en las noches. ¿Por qué? Contiene melatonina natural, contiene china, contiene extractos de Walberry, que es el mismo componente que está de la fruta de Walberry. En la bebida de nincha, que nos apoya con el sistema inmune. Así que se recomienda tomar en las noches. Si eres una persona muy ansiosa, que le cuesta mucho conciliar el sueño, te puedes tomar hasta dos. Son chupables, así que no necesitas agua. Te la puedes tomar con agua o las puedes hasta masticar. Así que ya tenemos aquí otros regalitos. Y por supuesto, en este tiempo que necesitamos apoyar nuestro sistema inmunológico, súper importante. Y ahora, esta última parte del video la terminamos aquí desde mi cocina, porque cuando llegas a los 400 pbs, te van a regalar un té de turmeric con cúrcuma y te van a regalar esta hermosa taza de la Fundación de Your Living. Your Living también tiene una fundación en Ecuador donde apoya a niños y a personas que son de pobres recursos, que hacen este tipo de manualidades y estas cosas. Y pues el dinero también, parte de este dinero, pues va para eso y para la educación. Y entonces, como les iba diciendo, este té, cúrcuma y turmeric, lo recomiendo mucho. Me encanta. De hecho, me llegó también uno de los regalitos. Es completamente natural. No contiene cafeína. Lo puedes ver en la parte de aquí detrás. No sé si lo logran apreciar. El que está circulado es que el nivel de cafeína no contiene cafeína. Les voy a mostrar cómo es que yo me lo tomo, cómo me gusta preparármelo. Ya tengo por aquí. Antes de calentarlo, quería que vieran cómo es hasta la semilla. Se aprecia las semillitas de las plantitas ahí de forma natural. De verdad que es súper, súper rico. Y de hecho, lo recomiendo. Este aparte, este no lo trae en el regalito, pero en la ocasión aquella que me llegó, con aceite de naranja. Así es que lo voy a preparar. El turmeric y el jengibre también nos va a apoyar en nuestro sistema digestivo. Si luego de que te comiste algo te cayó mal, tienes dolor de estómago, te recomiendo mucho, mucho. Y aparte que también ayuda para molestias a las articulaciones. Este jengibre y turmeric es lo perfecto de forma natural para apoyarnos con esa clase de problemas. Sin efectos secundarios, sin nada de químicos. Y aparte que es relajante también. Idealmente me gusta tomarlo antes de dormir. Me gusta agregarle un poco de miel de forma natural. Con una cuchara más o menos. Y al final lo completamos con una gotita de aceite de naranja. Aquí lo tenemos. Voy a echar una gotita a dos. Y ya está listo mi té. De verdad que esto está súper delicioso. Si quieres saber más información sobre cómo puedes escribir estos regalos Puerto Rico o Estados Unidos es válido desde el 1 hasta el 31 de octubre. Contáctame para orientarte. Es súper fácil. Simplemente vas a añadir otros productos que ya necesitas, que deseas probar. Aceites, difusores, cremas. Hay muchísima variedad que necesites en tu hogar, que quieras probar. Y estos productos se van añadiendo solitos a tu carito de compra, a tu caja cuando te llegue tu pedido este mes de octubre. Cuídense y bendecida tarde. Bye, bye.